de Tomás el paradiso de Chacón le tiraron un piedra cuando pasaba Martí o Mar del Plas pero a mi el que mas me gusta es este este es el negro está el negro este pero a mi me gusta el rojo a ver acá este que está en las preparaciones el rojo es este es móvil Policía Federal de México el condizonte de México ah, es la camioneta 8 tiene que haber un error muy bueno mirá este, custom ¿qué es el custom? ¿custom? si por acá voy a dar mirá este este está bueno casi, casi a la pelota a la pipeteta Challenger lo único que las doyes son las doyes la compó la Fiat y la Fiat hace porque 10 se pone aquí se pone aquí si se pone se pone jaja 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 jajaja jaja este está bueno que seguro Otro de la Highway Patrol Highway Patrol Este es un etiqueto de 1 dólares Ay Dios, que doloroso Camaro blanco Este es el 97 98 A mí me gusta más ahorita El rojo es este Se ve bien Este es el 4.6 A mí me gusta este Es el 4.6 ¡Espo! Un saludo ¡ Saludos a mi hija! Gracias.